Estaron mis documentos, mi teléfono celular y mi cartera que tenía, mis pases de trabajo, mis dos tarjetas de cobrar. ¿Y esto fue víctima? No, 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 eso es algo que... ¿No tenía nada que ver con el... ¿Dinero dijiste? No, no tenía dinero la cartera, incluso que me reunieron por ahí. Entonces mi mamá sufre de cáncer y yo estoy trabajando para poder ayudar. Yo sé. Inmediatamente yo le dije así que mi mamá sufre de cáncer, me di en una trompada por acá. Wow. ¿Cómo usted describe esta persona? Si lo pudo ver, si se forcejeó. El que tenía un cuchillo así y el otro tenía... Estaba en el motor conduciendo, el que estaba conduciendo porque me dio el que tenía el cuchillo, me tiraba a puya, entonces yo me echaba para atrás, mientras más yo me echaba para atrás. Entonces, incluso también hubo una testigo que vio y dijo, no lo maten, no lo maten, ay Dios, ese mi hijo. ¿Por qué ellos te tiraban? Porque fueron con el objetivo de atracarse. ¿Por qué tú te avisaste a...? No, yo me detuve, ellos vinieron, vinieron. Cuando vinía encima de mí, yo me detuve y cuando yo vi el suceso, yo me sorprendí y ellos dijeron... Sí, ellos dijeron, esto es un atraco y entonces yo no podía hacer más nada, me sorprendieron. ¿Y alguien encuentra tu documento? Porque a veces lo lanzan por ahí, ¿a qué número te pueden llamar? Bueno. ¿No ha tenido el número de teléfono? ¿Se lo llevaron el teléfono? Todos se llevaron, todos, no me dejaron nada. ¿Dinero no? Mucho atraco, Santiago. Claro que sí, lo que me importa más son mis documentos y el carnet que yo tenía para hacerle el traspaso a mi mamá, para depositar el dinero y ahora yo tengo que hacer todo ese proceso de nuevo. Pero si cualquiera, los nombres completos, por si alguien lo encuentra, lo lleve a alguno de estos medios. Ah, mi nombre es Santiago Jean-Lestein Guillén. Ok. Soy residente, soy residente de Guaymate y estoy por aquí ahora trabajando en el Hotel Iberta. Ok. Bien. Esperemos que por lo menos aparezcan los documentos, Santiago. Sí, esperemos eso. Bueno, la palabra del señor Santiago.